Me encuentro en la ciudad de Planeta Rica, más exactamente en el barrio Villa Soriana, Palma Soriana. Este es un barrio hermoso de la capital del San Jorge y ellos están de fiesta, están de felicidad porque Planeta Rica celebra su primera fiesta ganadera. Aquí nos encontramos en las entradas del Coliseo de Ferias de la capital del San Jorge, Planeta Rica. Y precisamente aquí estoy con un personal que se viene a ganar plata a la feria y son las personas que vienen de diferentes partes de Colombia, de fiesta en fiesta, pero aquí me encontré una que es nativa de aquí de Planeta Rica y que está trabajando para sostener a sus hijos. ¿Cómo te llaman? Mi nombre es Luisa Suárez. Luisa Suárez, ¿tú eres de dónde Luisa? De aquí del barrio Palma Soriana. ¿Cuánto llevas en Planeta Rica? Tengo 35 años. 35 años. 35 años. Háblame de esos 35 años, ¿qué has hecho en esta tierra tan hermosa como es Planeta Rica? Ha hecho trabajar con la comunidad y apoyar una felicidad que nunca había sucedido en esta feria y es muy importante porque con esto sobrevivimos. Háblame de tu trabajo comunitario, Luisa. Mi trabajo comunitario es hacer rifas, trabajar en las calles, reciclando, trabajando lo que me toque, menos robar. ¿Cómo es este negocio del reciclaje? Háblame de él. El reciclar es reciclar, por ejemplo, si usted recicla el cartón por un lado y la lata por otro lado. ¿Qué tal es ese negocio? Ah, sí, uno siempre le gana para el sustento de sus hijos. Bueno, perfecto. ¿Usted también cuida motos y carros, no? En la feria. Sí, señor, motos y carros, cuido, porque esto es una responsabilidad, ¿oyó? Correcto. Bueno, Luisa, ¿cuántos hijos tienes? Tengo tres hijos. Tres, háblame de tus hijos. Mis hijos son unos niños bien educados. ¿Por aquí hay uno, no? Sí, señora, sí, señor. Háblame de ellos, ¿cómo se llaman, quiénes son? Ya se llama Yajaira Bertel. Yajaira. Y tengo los dos niños que están por allá arriba también parqueando motos, también lo mismo que estoy haciendo yo. Qué bueno, qué chévere. ¿Alguna vez te habían entrevistado para la televisión? Sí, señora, en la Corraleja, porque a mí a veces también me gusta estar en la Corraleja. Ajá. A mí me gustan las ferias. ¿Cómo nació este barrio Palma Soriana? Nació un barrio muy humilde, un barrio muy pequeño. ¿De una invasión que fue? Sí, señor, una invasión. ¿Cuánto hace que surgió? Ya hace un... ¿Cómo cuántos años? Más de 36 años. 36 años. ¿Ya te escrituraron las tierras? ¿Ya la gente tiene sus escrituras? Hay unas cuantas. ¿Pocas familias? Sí, señor. ¿Cuál es tu llamado al señor alcalde de Planeta Rica? No, llamado que tenga pendiente todo lo que es... ¿Cómo se llama? Cobra la economía y que estén así, una felicidad, porque esto es una... ¿Cómo es? Una actividad que nos ayuda mucho. Bueno, un mensaje a todas las mujeres de Planeta Rica. Que trabajemos fuerte y que seamos guerreras. Que no nos quede nada pequeño. Bueno, Luisa Suárez para Canal Córdoba. Sí, señor. Sí, señor. Luisa Suárez para Canal Córdoba. Gracias. Gracias.